Lléname, 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 lléname Ahora, y que diga en esta noche, que escucha al diablo, que escucha a sus demonios Que diga, hay un Dios muy, muy grande Maravilloso es, siempre amoroso Eso, chacaná, declarar, chacaná, declarar, chacaná, declarar, que nombra a Dios Hay un Dios muy, muy grande Maravilloso es, siempre amoroso Siempre victorioso Chuta ya que nombra a Dios, chuta ya que nombra a Dios La gas me nombta, la enfermedad me nombta, la lucha me nombta Are más nombra Dios, are más nombra que pirare, are más nombra uchacare Are sablach, nombra u poderare, are sablach, nombra u chucamare Hay un Dios muy, muy grande Maravilloso es, 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 es ¡Eso es él! ¡Ay, un Dios muy, muy grande! ¡Eso es! ¡Maravilloso es él! Siempre amoroso, siempre victorioso ¡Maravilloso es él! Traemos sacrificio de alabanza ¡Alabanza al Señor! Traemos sacrificio de alabanza ¡Alabanza al Señor! ¡Alabanza al Señor! ¡Yo tengo un Dios muy, muy grande! ¡Sí! ¡Maravilloso es él! ¡Maravilloso es él! ¡Yo tengo un Dios muy, muy grande! ¡Maravilloso es él! ¡Ay, un Dios muy, muy grande! ¡Ay, un Dios muy grande! Sonara Suecia Que escucha al diablo, que escucha Y sus demonios, escucha esto En las luchas, en las pruebas Vamos diciendo Trata tu voz Y que oiga, vamos No te dejaré No te dejaré No te dejaré En las luchas, en las pruebas No te dejaré No te dejaré No te dejaré Maestro Háblame maestro Háblame maestro Háblame maestro Maestro Háblame maestro Háblame maestro Háblame maestro En las luchas, en las fluebas Achillo, calla tabuceril celka tu no humillar Calla tabucer diablos aplacen ya vich Y yo te seguiré, y yo te seguiré, y yo te seguiré En las luchas, en las fluebas No te dejaré, no te dejaré, no te dejaré Nunca, nunca, Cristo me ha dejado Él ha sido fiel en su promesa Nunca, nunca, Cristo me ha dejado Él ha sido fiel en su promesa En el tiempo alegre, o en el conflicto Él ha prometido, quien me guardará En el tiempo alegre, o en el conflicto Él ha prometido, quien me guardará Nunca, nunca, Cristo me ha dejado Él ha sido fiel en su promesa Él ha sido fiel en su promesa Nunca, nunca, Cristo me ha dejado Nunca, 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 Cristo me ha dejado En el tiempo alegre, o en el conflicto Él ha prometido, quien me guardará En el tiempo alegre, quien me guardará En el tiempo alegre, o en el conflicto Él ha prometido, quien me guardará Oy como a tu alquitos Él ha logrado Él ha logrado Élこれは Él学 Xiá Agusti ¿ Creative collectivaper Él existe Él existe Él existe Él existe Me coge el peboral Me coge el peboral Y ni me agradecido El nombre de Dios Porque Era imposible Pero en agradecido Porque O algo que Es imposible Que 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 Yo soy testigo Del poder De Dios Hermanos Pero mientras que Ya hay libertad Al Espíritu Santo Es que ese es el problema De hoy en día Es que ese es el problema De muchas veces No hay libertad Hasta el Espíritu Santo Me han solicitado Cantar esta alabanza Hay que cantar Hay un buen amigo Mi amado Salvador Creo que No hay libertad No hay libertad No hay libertad No hay libertad Y no hay libertad No hay libertad No hay libertad Y no hay libertad Sino chueso Que es para otro diablo Que es la vida Que no enfrenta No orara Que es el Dios El Dios Hace la obra Para que hace mal Aquí es con aquellos aplausos Al Señor en esta noche hermanos Aleluya Hay un buen amigo Mi amado Salvador Contaré lo que Él ha hecho Para mí Hallándome En digno pecado Me salvó Y hoy me guarda Para sí Me salva del pecado Me guarda Me guarda Él consuela Mi tristeza Me quita Toda Grandes cosas Cristo hecho Para mí Jesús Jamás me falta Jamás me dejará Es mi fuerte Y poderoso Protector Del mundo Del mundo me separa Y de la variedad Para consagrar mi vida Al Señor Si el mundo me persigue Si sufro Tentación Confiando en Cristo No puedo resistir No puedo resistir La victoria Mientras tengo vida Mientras tengo vida Y salud No me cansaré De testificar Que tú eres bueno Mientras que tengo vida Y salud Seguiré cantando Seguiré adorando Seguiré adorando Seguiré adorando Seguiré adorando Aleluya adorando Yo sé que Jesucristo Muy pronto volverá Y entretanto Me preparan Un hogar En la casa De mi madre Conciende Luz y paz Tu creyente Fiel Conera Demora Llegándome A la gloria De no pensar Tendré Contemplaré su rostro Siempre ahí Con los santos Redimidos Los santos Cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho Para mí Grandes cosas Cristo ha hecho Para mí Grandes cosas Cristo ha hecho Este día Señor Gracias por este día Gracias Porque tú nos amas Gracias Porque tú eres real Tú eres Rey Sí Y a su nombre hermanos Que se nos invita Unos par de minutos y terminamos Si, o uno de nuestros hermanos Miembros del pastórico de Estados Unidos Dice que Queremos terminar Y queremos agradecer a los hermanos Que Yo quiero patrocinar Quiero agradecer Agradecer Hermanos en el Señor Terminemos cantando Con esta alabanza Dice ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Y por último Levanto Mis manos Para Para Agradecerte Lo bueno Que has sido Conmigo Bendito Jesús Hacemos un cambio de nota Pero que Dios Hacemos un cambio de nota Y que Queremos esta hermosa alabanza Hermanos Agradecernos en el Señor Agradecernos en el Señor Muchas cuentas Muchas cuentas Tengo conmigo Señor Muchas cuentas ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Si pagán Pudieras Sobrar Le daría Le daría A todos Mi sí ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo Cier Porque todas Las cosas Son suyas Mi vida También Mi vida También Solo mi ser Mi corazón Mi corazón Puedo ofrecerte Si lo acepta Oh Cristo amoroso Ocupa Lo puedes Oh tú ¿Por qué no más? ¿Por qué no más? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo Cier ¿Quién le daré? 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 Si no acepta, oh Cristo amoso, ocúbalo pues, ocúbalo tú y Gracias Jesús, gracias soberano Rey, gracias Santo, 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 se alombra Jesús Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Gracias Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Bendice a tu siervo Señor Tu siervo Pastor Bendice a todos los patrocinadores Y colaboradores Bendice a todos los ofrendantes Bendice a todos los que Trabajaron en la cocina Hicieron ese largo trabajo Señor Aleluya Gloria a Dios Quiere Señor Como amén decir Que la paz de Dios Reina en cada corazón Que no agradecer este tiempo El tiempo no sé a quien le corresponde Amén